Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Chicos hoy en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este paquete que nos ha llegado por medio de DHL En este caso se trata de un dispositivo, el modelo VK World Mix Plus Un dispositivo que nos ha enviado la empresa de Gearbest, así es que les agradecemos bastante Y vamos a comenzar ya rápidamente, como puedes ver nos han enviado por DHL Desafortunadamente me han cobrado impuestos al momento de recibir el paquete Pero bueno ya vamos a hacer el desempaquetado rápido de este dispositivo Yo ya lo he abierto realmente es que quería yo verificar que viniera bien Porque al momento de la entrega de este paquete venía un poco maltratada la caja Así es que mejor decidí verificarlo al momento para no tener ningún tipo de problema Ok como puedes ver acá ya hemos desempaquetado lo que es este dispositivo El modelo VK World Mix Plus Acá en la parte de atrás vamos a encontrar con unas rápidas especificaciones Acá nos dice que tenemos 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento interno Pantalla de 5.5 pulgadas, Android 7.0, cámara trasera de 13 megapíxeles y cámara frontal de 8 megapíxeles Vamos a encontrar Bluetooth 4.0, radio FM, sensor de huellas dactilares, dual sim Así es que vamos a abrir ya el dispositivo Como pueden ver esto es todo, es una caja muy bonita, muy minimalista Y acá primero que nada vamos a encontrarnos con el dispositivo Que realmente tengo muchísimas ganas de probarlo Ya que es un dispositivo bastante económico Acá en descripción de video te dejo el enlace para que vayas Y si tú estás interesado lo puedes adquirir luego de ver el review completo Y algunas cuantas especificaciones las cuales yo te estaré comentando a continuación Así es que vamos a ver que más nos encontramos en la caja Acá un pequeño protector sobre el dispositivo Y primero que nada nos encontramos con lo que sería su cargador En este caso versión europea Acá como puedes ver vamos a abrirlo Y dame chance Ok, como puedes ver ahí tenemos el cargador en versión europea Realmente es que pues está bien para un dispositivo Con un precio de 100 dólares aproximadamente Realmente es que está bastante bien Así que pues ya te dije el precio Aproximadamente 100 dólares En lo cual vas a encontrar este dispositivo Luego vamos a encontrarnos con su cable USB Con entrada a micro USB Así es que está bastante genial Por acá lo que serían sus manuales Como puedes ver acá vas a tener todo esto Que me parece que viene en inglés Me parece que si todo viene en inglés Había yo leído que viene un poco en español De este lado viene todo, todo en chino Y acá en la parte de atrás viene en inglés Así es que pues yo creo que si vas a checarlo Si tú quieres leerlo Y luego acá tenemos esto que me parece que es la garantía Así es Vamos a encontrarnos con esta llave La cual nos permitirá retirar nuestra SIM Así es que por acá la vamos a colocar También nos incluyen un protector de pantalla En este caso no es cristal templado Pero realmente es que se agradece bastante Y por último nos encontramos con este protector de silicona Para proteger nuestro dispositivo Así es que chicos vamos ya a hacer todo esto a un lado Y vamos a probar ya este dispositivo Que realmente tengo bastantes ganas de probarlo Y wow chicos Es un dispositivo que se ve bastante interesante No tiene marcos, tiene unos marcos pero son muy pequeños Es un dispositivo a toda pantalla Acá en la parte de atrás como puedes ver Es un azul muy muy padre Que se ve con una elegancia super genial A primeras impresiones realmente es que es un dispositivo bastante premium Acá en la parte de atrás algunas especificaciones Como botón de encendido Botón de menos, botón de más, cámara, flash, USB Jack para los auriculares La sim Y acá lo que sería el sensor de huellas de actividades Acá en la parte de abajo tenemos lo que es el micrófono Y el speaker, la bocina en este caso Como puedes ver es un color azul Se ve muy elegante, muy muy padre Y acá en la parte de adelante como puedes ver Tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas 3 GB de memoria RAM Acompañados con 32 GB de almacenamiento interno Así que vamos a retirar estas pequeñas láminas protectoras Voy a guardar silencio para escuchar este increíble sonido Ok, ya hemos retirado el primer plástico Y ok, como puedes ver está super fantástico este dispositivo Ahora vamos a retirar el de la parte de atrás Y ahí lo tenemos Muy bonito, muy impecable este dispositivo Con este material tipo cristal Pero vamos a encenderlo ya Para que tú veas como es la interfaz Para que tú veas que este dispositivo está super interesante Ahí ya está encendiendo, se va a oscurecer un poco Vamos a esperar acá que inicie el dispositivo Para no opacar la calidad del video Bien chicos, luego de haber configurado el dispositivo Como puedes ver acá ya ha iniciado Y se ve bastante genial Yo sí te lo recomiendo al máximo Acá ya hemos iniciado con el dispositivo Como puedes ver tenemos Android puro Vamos a verificar la versión de Android Y por supuesto acá la tenemos Que es la versión 7.0 Así que acá tenemos Android Nougat en nuestro dispositivo En este caso el VK World Mix Plus Es un dispositivo que yo te lo recomiendo al máximo Si tú buscas un dispositivo abajo de 100 dólares Y está super genial El diseño me ha encantado Creo que es un dispositivo que estaré utilizando mucho Para poder compartirles mis experiencias Con este increíble VK World Mix Plus Bien chicos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero te haya gustado Recuerda si fue así Me gustaría que lo apoyaras con un buen like Que lo compartas Y te suscribas al canal si aún no lo estás Ya que eso me motiva bastante Para traer contenido día a día Recuerda que el enlace de este dispositivo Lo vas a encontrar en descripción de video Y ha sido gracias a la empresa de GearBest Sin nada más que agregar Recuerda que mi nombre es Gerardo de GeraAndroid Pro Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto